Señor, hoy es viernes 9 de agosto, y no puedo comenzar mi día sin darte gracias. Estoy agradecido por mi salud, por el alimento en la mesa, y por el techo sobre mi cabeza. Puede que no lo sepa todo, Padre, pero sé que tu mano me protegió, y me guió durante toda la semana. Que tu gracia me sostenga un día más y me libre de todo lo que viene para quitarme la paz. Gracias, necesito tanto de ti, ayúdame a descansar mi corazón, porque sé que soy protegido, guardado, y apartado por ti. Oro para que tu voluntad reine en mi vida, y que yo sea sensible a escuchar tu voz. Que pueda ser luz en el camino de quien lo necesita, y que todo lo que sea bueno llegue a mí. Que todas las bendiciones se multipliquen, que tus ángeles protejan mi casa, mi familia y mi camino hoy. Gracias por escucharme, Padre, aunque mis oraciones sean simples. Así, te entrego mi viernes, en el nombre de Jesús. Amén. Y para ti que llegaste hasta aquí, respóndeme algo. ¿Tienes ganas de hacer crecer tu perfil en TikTok? Si es así, entra en mi perfil y haz clic en el enlace de mi bio. Dios te bendiga.